Hola gente linda de Guapo Mundo, ¿cómo están? Un abrazo tremendo. Ha sido bastante fuerte lo que ha acontecido con Yaritza y su esencia y voy a ser sincero. La verdad es que antes de esto, la verdad es que nunca en la vida los había escuchado, si no fue gracias por Miguel Goh, un amigo que es de México, quien me habló referente al tema. Y les voy a explicar un poquitito, yo soy de Chile y en Chile la verdad es que se escucha muy poco, prácticamente nada este grupo, nunca en la vida lo había escuchado. Y no lo digo tirando hate para nada, lo digo porque es muy importante lo que voy a mencionar. A ver chicos, puedes criticar a quien quieras, puedes criticar a quien quieras en el mundo, puedes decir lo que tú quieras, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando a quien criticas, en su esencia, la mayor cantidad de gente que te sigue es de ese mismo país. Entendiendo, es como si yo fuera argentino y criticara el tango, siendo que es un emblema de ese mismo país. En este caso pasó eso con Yaritza y su esencia, la gente está muy molesta y entendiendo, yo creo que esto lo hicieron a propósito. Fue el grupo que quiso decir, porque no fue una entrevista, fueron varios, varios, varios puntos, varios, no sé, mordiscos que le dio a México Yaritza y su esencia. Según lo que dice Google dice, acerca de Yaritza y su esencia es una agrupación estadounidense de música regional mexicana, o sea, ellos son de Estados Unidos, pero ocupan y cantan prácticamente música regional mexicana, específicamente del subgénero sierreño urbano. Está conformado por hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poquitito lo que ellos dijeron, entender más o menos qué está pasando y la controversia tremenda que ha acontecido con Yaritza y su esencia. Ok, vamos con todo. Esto es el Universal, los créditos a ellos, vamos con todo. Listo. Desde el público mexicano hasta hace un par de días, pues todo parece indicar que su carrera terminó mucho antes de que despegara, al menos en el país. La banda se ha convertido en el blanco de ataques y fuertes críticas en las redes sociales por este video que se ha vuelto viral. A mí la neta no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como el chicken. Ya, a ver, una cosita bastante especial. Prácticamente el decir que no te gusta la comida mexicana no es una ofensa. El decir que comes solamente chicken, 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 tampoco. El problema es que cuando estás siendo entrevistado por una cadena mexicana es un poco imbécil, digamos. Es un poco tonto, ¿no? Porque sabes que te estás tirando todo el país en tu contra. Y vuelvo a repetir, si la música que tú haces se concentra en el mismo país que estás criticando, la verdad es que no hay nada positivo. Ahora, me llama mucho la atención, no sé si anteriormente alguien lo ha dicho, pero me llama mucho la atención cómo esta chica, yo pensé que eran tres hermanos, pero después me dijeron que no, que era una chica, ¿no? No lo digo ofendiéndolo, ¿no? Para nada. Me llama mucho la atención porque se ríe mientras este chico está hablando, ¿no? Mira, porque yo soy bien delicado y pues casi nomás como el chicken. Aunque es... Ya, cuando dice eso prácticamente, yo siento que ella sabía lo que iba a decir. Esto, chicos, yo creo que estaba ensayado. Ellos querían tener un impacto fuerte. Ellos querían. Yo creo que, no sé si a alguno de los tres se les ocurrió directamente el criticar mucho a México, el decir que la comida no le gustaba, es totalmente entendible, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta la comida de Japón. No tengo ningún problema. Simplemente no me gusta. Imagínense, el sushi no me gusta. Pero es muy diferente, obviamente, que a mí me entreviste alguien de ese mismo país, que sé yo, y yo le diga, ¿sabes qué? No me gusta la comida. Es un poco ilógico. Uno tiene que entender dónde está, ¿no? Y hay cosas que es preferible guardarlas para ti mismo porque pueden tener un concepto bastante fuerte. Pueden hacerte incluso caer mal. Es como, no sé, como que te cae mal, no sé, una chica o un chico y resulta que hay una fiesta y están todos, ¿no? Tú no vas a ir ahí, lo vas a golpear y decir, ¿sabes qué? Me cae mal. Obviamente que no. Y vuelvo a repetir, el problema de las declaraciones que fueron bastante fuerte, la han hecho perder muchísimos seguidores. De hecho, aquí, vamos a ver un poquitito, ¿ok? ¿Full? ¿Vamos con full? Vamos con full, ¿no? Un total, ahí sí. Ahí, un total. ¿Cuántos seguidores ha perdido Yaritza y su esencia tras los juicios sobre México, sobre lo que ha hablado? Y bueno, la verdad es que la cuenta, según dice acá, ¿ok? Ha perdido 300.000 usuarios, lo dejaron de seguir en TikTok, ya que antes tenían 5.700.000 y ahora tenían, obviamente, los 300.000 menos. Ahora cuentan con 5.400.000, que tampoco es así. Porque si voy a TikTok, aquí tienen 5... Ah, ya, todavía tienen los 5.400.000. 5.400.000. Sí, sí, está bien, está bien. Después, ella pidió una disculpa a través de un video. Pero la verdad es que yo creo que el daño fue bastante fuerte. Yo creo, chicos, sinceramente, que es una borrada lo que hizo. Y realmente, yo no quiero andar ni quiero que esto se convierta en un video de tirándole mierda ni nada de eso. Creo que, en realidad, ellos fueron muy, muy mal asesorados. Esto lo que hicieron fue muy mala idea. Y dudo que ellos lo hayan querido hacer. Creo que un asesor o alguien tuvo que haberle dicho, ¿sabes qué? Te va a entrevistar. Causa un poco de controversia porque incluso dicen algo tan tonto como, ¡Ey, te gusta estar acá, etcétera! Y dice, sí, pero resulta que suenan, qué sé yo, sirena, muchos autos, etcétera. Cosas que está de más, ¿no? No creo que alguien en la televisión te pregunte, ¡Oye, ¿sabes qué te gusta estar acá? Yo sé que es ruedoso, pero te gusta... Obviamente que se refiere al país. Se refiere a cómo te sientes tú en el país. Lo que menos va a decir, sí, la verdad es que no me gusta mucho porque... A ver. Ese país es el que escucha tu música. Entonces creo que ha sido una cagada del porte del Titanic. Y la verdad es que quería hablar un poquitito de esto porque sé que hay muchas personas que son de México, muchos seguidores, un abrazo tremendo, la verdad, lo siento, so sorry, pero Yaritza y su esencia nunca en la vida los había escuchado. Ahora escuché dos canciones de estilo, no son de mi estilo, no me gustan, no me llaman la atención, pero sí quería hablar referente al tema. Yo creo que fueron muy mal asesorados. Dijeron cosas en contra de México prácticamente, inclusive en una entrevista. Le decían a una chica que tenía que hablarles en inglés. Lo que calza exactamente con lo que yo estoy diciendo. Alguien los asesoró. Alguien los asesoró. Esto no lo hicieron solo. Y creo que la cagada más grande está de que quien los asesoró después lo dejó solo. Porque no es la cara visible, ¿no? Es como el manager. Y el manager nunca es la cara visible. El manager es el que está atrás planeando cosas. Entonces, claro, tuvo que haber dicho, digan esto, digan esto. Después, quizás el manager ya haya cambiado. Sea otro, ya se fue. Y los que quedaron con el problema son ellos. Ahora, enfrenten lo que tienen que enfrentar, así de simple. Vuelvo a repetir, uno puede estar en contra de, qué sé yo, de la gastronomía mexicana. No hay ningún problema. Pero, pero, te lo guardas, huevón. Y en este caso, no se lo guardaron. Vamos a escuchar un poquitito más, ¿no? Estas declaraciones fueron hechas a inicios del 2023, volvieron a cobrar fuerza tras una reciente entrevista que el grupo ofreció al podcast Agusto Papá, en la que confesaron que no les gusta la capital mexicana, pues fue el lugar en el que más trabajo les costó que aceptaran su música. Estos comentarios han hecho que en las redes, donde antes los apoyaban, ahora se lancen contra ellos e incluso pidan que dejen de lugar con la música regional y que ya no visiten tierras aztecas, pues ya nadie irá a verlos. Ya, la verdad es que, vuelvo a repetir, hay cosas que tú puedes decir, pero tienes que entender dónde estás, ¿no? Si te está entrevistando una cadena televisiva de México y sabes que tu gente está ahí, la gente que te escucha, es un poco ilógico. Los artistas nunca entienden que la gente los hace y de la misma manera los puede deshacer. Ahora entienden lo que sentimos nosotros con su música. Y así es como uno termina una carrera musical. No soy mexicano y hasta yo me ofendí. Con México y con nuestras culturas nadie se mete. Ya, yo creo que lo que está diciendo aquí el chico ya, él no es mexicano, pero con México y su cultura nadie se mete. Yo creo que esto ya es para, es un poco amarillismo. Yo no, a ver, yo quiero mucho a la gente de México, pero tampoco quiero ser la persona de que le diga, ay, ¿saben qué? Los adoro, los pongo en un altar solamente para que el video tenga más visitas, más views, etc. Trato de que este video y mis videos sean de forma honesta, dar mi opinión honesta. Inclusive, muchas veces he criticado, inclusive a cantantes que da lo mismo. Pueden ser de Argentina, de México, de Colombia, de Puerto Rico. Doy mi opinión, cómo está hecho, cómo está estructurada la base, etcétera, etcétera. Y la verdad, muchas personas dicen, después de critican o no les gusta mi opinión, pero yo entiendo de música, entonces tengo que dar mi opinión real. Y aquí yo creo que Yaritza se mandó tremenda cagada. Cagadón que considero yo que a pesar de que pidieron disculpas en la cuenta de TikTok, no, no, uno porque se demoraron mucho en pedir disculpas. Cuando, cuando te das cuenta que esto no está bien, sales inmediatamente. Y ellos trataron de, de desacoplarse, esperar y esperar mucho y esperar demasiado más. O sea, para que esto se hiciera mucho más grande. Y bueno, causó la repercusión que está hoy en día. Hoy en día ya no son una banda tan grandemente escuchada como lo fueron en su momento. Las visitas han decaído, los followers han decaído. Y la verdad, en general, la banda de ellos, ¿no? Y bueno chicos, dejenle ultra mega genial paulo su like. Quiero saber su opinión, si lo han escuchado ustedes a Yaritza y su esencia. Y si no, obviamente, este canal no se basa en ellos, pero es algo que quería hablar, ya que mucha gente que me sigue también es de México. Y la verdad es que, eh, quería tocar sobre este tema. Un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo guirio video. Bye, tu bye. Adiós gente hermosísima del guapo mundo. Adiós gente bellísima de México. Un abrazo tremendo. Y voy a ir para allá para comer pozole, ¿verdad? Claro que sí, exquisito, exquisito. Bye, tu bye, gente linda.